Hay gente que está llamada a llevar a cabo la cuarta transformación de nuestro país, el hombre que representa las esperanzas de millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, Primero agradecerles por su presencia en este acto de cierre de campaña. Ustedes son el motor del cambio verdadero. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Por fortuna y con el apoyo de los ciudadanos, de mucha gente como ustedes, de todo el país, terminamos bien esta etapa de lucha por la transformación de México. Los ciudadanos, propios y extraños, han reconocido que la nuestra fue la mejor campaña. Visitamos de nuevo todas las regiones del país. Celebramos 136 reuniones con integrantes de sectores productivos y sociales. Recogimos sus planteamientos, sus sentimientos y dimos a conocer el proyecto alternativo de nación. Las plazas, como hasta el día de hoy, siempre se llenaron. Y contamos con la participación de alrededor de dos millones de ciudadanos que asistieron a nuestros actos. Además, mantuvimos comunicación directa con la gente, más que otros candidatos. No tuvimos ningún incidente, tampoco ningún rechazo de ninguna índole. Todo se desenvolvió de acuerdo a lo planeado. No cancelamos ningún acto, a pesar de que nos transportamos en aviones de línea y por carretera, sin utilizar aviones o helicópteros particulares. Desde el inicio de la campaña comenzamos bien. Hubo la necesaria y suficiente unidad de las fuerzas progresistas. Se resolvió bien lo de la candidatura. Marcelo Ebrard actuó a la altura de las circunstancias. También agradezco mucho el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Sorórzano. Agradezco el apoyo de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. De los dirigentes del Partido del Trabajo. De los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano. Debo destacar que en este proceso ha sido fundamental el Movimiento Regeneración Nacional Morena. El Movimiento Amplio Plural e Incluyente que hemos venido construyendo desde abajo y entre todos para transformar a México. Morena fue la base para llevar a cabo la campaña con organización, efectividad y entusiasmo. Es satisfactorio decir que logramos, a pesar del cerco informativo, dar a conocer a millones de mexicanos nuestra propuesta. Nadie podrá decir que no se enteró de que hay otro camino, otra alternativa. Pusimos tan en claro las cosas que el domingo próximo habrá solo dos opciones. O más de lo mismo o un cambio verdadero. Y ya sabemos que es más de lo mismo, más corrupción, más pobreza, más inseguridad, más violencia. Pudimos dejar de manifiesto que el cambio verdadero es combatir la corrupción y poner por delante la honestidad para convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Bueno, sobre este tema insistí mucho porque siempre he creído que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Aquí, entre otros aspectos, está la diferencia entre lo que representa el candidato del PRI y lo que nosotros significamos. Él ni siquiera trató el tema durante su campaña. Nunca se comprometió a combatir la corrupción. Hablé también de hacer un gobierno austero, sin lujos, de terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. De la incongruencia que significa tener un gobierno rico con un pueblo pobre. De la necesidad de aplicar la máxima del presidente Juárez, según la cual el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Aquí, quiero aclarar que el plan de austeridad va a aplicar fundamentalmente para los altos funcionarios públicos. Porque en estos días, para meterle mielo a los que trabajan en el gobierno, les dicen que no voten por nosotros porque les vamos a bajar el sueldo. No le vamos a bajar el sueldo a los trabajadores sindicalizados de base eventuales del gobierno. No está ahí el problema. Los trabajadores al servicio del Estado ganan poco. Seis mil, ocho mil, cuando mucho, diez mil pesos mensuales. Eso es lo que ganan maestros, médicos, policías, soldados. El problema está arriba con los que ganan de 200 a 600 mil pesos mensuales. Entonces, ahí es donde vamos a ajustar, ahí es donde vamos a cortar ese copete, vamos a descopetar. A los trabajadores de base del gobierno sindicalizados eventuales, por honorarios, se les va a aumentar. Como a todos los trabajadores de México, su sueldo siempre por encima de la inflación. Durante la campaña vi a conocer que con el combate a la corrupción y con la austeridad republicana podemos financiar el desarrollo de México sin necesidad de aumentar impuestos y sin endeudar al país. El candidato de la continuidad, el candidato que representa más de lo mismo propone, a diferencia de nosotros, el aumento al IVA y privatizar Pemex. son claramente dos visiones distintas, dos proyectos diferentes de nación. nosotros pensamos que con los ingresos y ahorros que se obtendrán por el combate a la corrupción, por la austeridad y por abolir los privilegios fiscales, podremos levantar a México con producción, trabajo y bienestar, administrando con honradez el presupuesto público, que es dinero de todos y ese es mi compromiso, voy a ser guardián del presupuesto, guardián de los dineros del pueblo. Bueno, voy a estar atento para que el presupuesto se maneje como honradez y se distribuya con justicia. De esta manera vamos a contar con recursos para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Si no rescatamos el campo, no vamos a poder rescatar a México. Por eso va a cambiar la política agropecuaria, pesquera, forestal. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Se va a apoyar a los productores que han quedado en el abandono. Se les puso a competir con productores del extranjero en condiciones de desigualdad. Porque los productores del extranjero tienen apoyos, subsidios, créditos baratos de sus gobiernos. Y el productor en México está abandonado a su suerte. Por eso vamos a regresar al campo. Vamos a apoyar a comuneros, a giratarios, a pequeños propietarios. Vamos también a apoyar a pequeños y medianos empresarios, a pequeños y medianos comerciantes. Estamos conscientes que es la pequeña y la mediana empresa, el pequeño y el mediano comercio, el que menos apoyo recibe en el gobierno. También va a cambiar esta situación. Se va a fomentar toda la actividad productiva porque necesitamos reactivar la economía y generar empleos. Aquí expreso que cumpliré el compromiso de quitar ese impuesto nuevo llamado IETU. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Vamos a bajar el beneficio de empresarios, transportistas y de consumidores. En vez de privatizar Pemex, vamos a utilizar el petróleo y todo el sector energético nacional como palanca del desarrollo. Vamos a construir cinco grandes refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Vamos a reconstruir, hacer renacer la industria petroquímica que se abandonó por completo. Y así, de manera deliberada, se le convirtió en chatarra. Hace 20 años, México ocupaba el quinto lugar en el mundo en industria petroquímica. Ahora ocupamos el lugar 68. Y así, como está la petroquímica, desgraciadamente está todo. Necesitamos reconstruir el país. No va a ser fácil, pero tenemos que iniciar esa tarea de levantar a México para que de nuevo haya progreso, haya bienestar, haya empleos, haya justicia. Vamos a bajar el precio de los combustibles y apoyar toda la inversión del sector energético sin necesidad de obtener recursos extras. Todo va a depender de limpiar a Pemex de corrupción y a la Comisión Federal de Electricidad. Ya no va a haber contratos que se entregan por influyentismo. No va a haber el jugoso negocio que tienen algunos por la compra de las gasolinas en el extranjero. Lo mismo sucederá en el caso de la industria eléctrica. Y doy a conocer también que vamos a iniciar la transición energética para conservar los recursos no renovables. No seguir malgastando la herencia de las nuevas generaciones. Vamos por eso a impulsar la creación de nuevas fuentes de energía. También se cuidará el medio ambiente. Ningún proyecto se va a autorizar si afecta la ecología. Ya no vamos a permitir que se siga destruyendo nuestro territorio. Se apoyará decididamente la actividad turística porque tenemos y debemos de sentirnos orgullosos mucha historia, mucha cultura, muchas bellezas naturales. Además, este sector no solo genera riqueza, sino también produce muchos empleos, distribuye la riqueza. Se terminarán las prácticas monopólicas en todas las ramas de la economía, del comercio, de las finanzas. No habrá monopolios en el cemento, en la telefonía, en los alimentos, en los bancos, en los medios de comunicación. Se hará valer lo que establece el artículo 28 de la Constitución. No se permitirán las prácticas monopólicas. Habrá plena competencia. Esto evitará que haya precios exagerados en bienes y servicios y se logrará que los consumidores ahorren hasta el 10% de sus ingresos. Quiero decir también que vamos a garantizar el derecho a la información. Aclaro, no vamos a expropiar Televisa ni ningún otro medio de comunicación. Vamos a garantizar a todos la libertad de expresión y de manifestación. No habrá censura. Nadie va a ser perseguido por su manera de pensar. Vamos a garantizar plenamente el derecho a disentir. Esta es la diferencia entre otras de un sistema autoritario y de un sistema democrático. En la democracia se tiene que garantizar la pluralidad. No puede haber pensamiento único. Al mismo tiempo, vamos a hacer valer el derecho constitucional a la información. Se van a entregar nuevas concesiones, todas las que sean posibles técnicamente, para radio y televisión. Asimismo, vamos a comunicar al país con internet de banda ancha. Con este propósito, utilizaremos la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Este servicio permitirá, entre otras cosas, porque también con este servicio se va a apurar la educación, la salud, el bienestar, pero también el internet extendido a todo el país. nos va a ayudar a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados. Y se terminará con la manipulación que llevan a cabo actualmente los que controlan casi la totalidad de los medios de comunicación en nuestro país. Uno de los propósitos principales del nuevo gobierno será el de resolver el grave problema de la falta de oportunidades de trabajo. Para ello, se reactivará la economía, creceremos al 6% anual y vamos a generar un millón doscientos mil nuevos empleos cada año. Siete millones de nuevos empleos en el sexenio. Ese es es el objetivo. También informo que el aumento al salario mínimo, como lo expresé, siempre estará por encima de la inflación. Ya no se va a seguir perdiendo poder adquisitivo del salario. Cuando me preguntan cómo ha funcionado el actual modelo económico, solo doy un dato. Hace 29 años, 1983, cuando empezaron a aplicar esta política de la llamada neoliberal, con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos de tortilla. Hoy, con un salario mínimo, apenas alcanza para cobrar comprar 5 kilos de tortilla. De ese tamaño ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario. De ese tamaño ha sido el deterioro de la economía popular. Por eso, vamos a cambiar la política económica económica. No ha funcionado en beneficio del pueblo. Al mismo tiempo que normalicemos la situación económica, que podamos con un crecimiento del 6% general, en 1.200.000 empleos que se necesitan cada año una vez que se vaya normalizando la situación económica, que no ha sido normal en los últimos 29 años, porque no ha habido crecimiento y porque no se generan los empleos suficientes. pero como vamos a aspirar y a trabajar para eso, para que funcione la economía y que se generen 1.200.000 empleos nuevos por año, vamos también al mismo tiempo a tener el resalgo que se ha acumulado durante todos estos años. Vamos a tener ese resalgo que consiste en que 7 millones de jóvenes actualmente no tienen oportunidades ni de trabajo ni de estudio. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, desde los primeros días del gobierno democrático que voy a encabezar, vamos a ir casa por casa, inscribiendo, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Vamos a atender el problema de la falta de empleo, de trabajo, porque esto es lo que ha provocado en buena medida el problema de la inseguridad y de la violencia. Estoy convencido que combatiendo la corrupción con empleo, bienestar y atendiendo a los jóvenes, vamos a serenar al país. Aplicaremos otra estrategia en el combate en el combate a la delincuencia, no enfrentaremos la violencia con la violencia, el mal con el mal se aplicará el criterio de que la tranquilidad y la paz son frutos de la justicia. Mi compromiso es que ya no habrá la guerra. No queremos que siga habiendo más muertes. Se van a respetar los derechos humanos y se va a atender a deudos y familiares de las víctimas. que podamos dejar atrás la tragedia y el olor que produce el flagelo de la violencia. Lo lograremos abriendo oportunidades para todos, evitando la frustración que lleva a estallidos de odio y resentimiento. Lo lograremos con servidores públicos honestos e incorruptibles en la procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública y en las corporaciones policiacas. Lo lograremos con eficacia, con inteligencia y con perseverancia. Todos los días tendré reuniones con el Gabinete de Seguridad Pública. Habrá mando único y trabajaremos en forma coordinada. además ejerceré en la presidencia itinerante. La sede de la República no estará siempre en Palacio Nacional, sino en cada una de las regiones y de los estados del país donde más se requiera. Ahí estará el gobierno de la nueva república. habrá un programa de desarrollo social amplio porque así no requieren las circunstancias. Vamos a atender con humanismo antes que a nadie a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Vamos a sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos. Nadie padecerá de hambre. Se garantizará el derecho a la alimentación. habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años y en comunidades indígenas este apoyo se otorgará a partir de los 65 años por razones de justicia. Habrá también pensión para todos los discapacitados del país. Asimismo se atenderá a madres solteras que daremos muchas estancias infantiles para que las madres que trabajan tengan a donde dejar a sus hijos. Vamos a garantizar el derecho a la salud. Habrá atención médica, medicamentos gratuitos para los que no cuentan con seguridad social. Se mejorará el servicio en el Issste y en el Seguro Social. Vamos a realizar un millón de acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda cada año y también habrá facilidades para que integrantes de clases medias puedan obtener créditos baratos y adquirir viviendas dignas y decorosas. Daremos mucho apoyo a la educación dejará de ser un privilegio para convertirse realmente en un derecho de todos los mexicanos. Se mejorará la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo buscaremos alcanzar esa es la meta, la cobertura total en todos los niveles de escolaridad. Se mejorará y ampliará la infraestructura en todos los niveles en todos los niveles escolares. La infraestructura educativa esto es mejoramiento, reparación, construcción de aulas. también se van a entregar becas a todos los estudiantes, hijos de familias de escasos recursos. Como en el Distrito Federal se van a entregar de manera gratuita útiles y uniformes escolares. Como en el Distrito Federal todos los estudiantes de preparatoria van a contar con una beca mensual. Ningún joven que quiera ingresar a la universidad va a ser rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieren estudiar en el nivel universitario. Actualmente de cada 10 jóvenes solo 3 están estudiando la universidad. El propósito es que al terminar el sexenio de cada 10 por lo menos 6 estén inscritos en el nivel superior. Vamos a ampliar las becas para estudiantes de maestría y doctorado. y crecerá el número de investigadores y científicos. Le daremos toda la importancia a tres disciplinas o asuntos que siempre han quedado relegados o se les considera como añadidos en todos los planes gubernamentales. me refiero a la ciencia la cultura y el deporte. Con este fin se crearán tres nuevas secretarías la de ciencia tecnología e innovación la de cultura y la secretaría del deporte. aquí quiero agradecerles desde nuevo a todos los que han apoyado en esta campaña millones de mujeres y de hombres en todo el país agradecerles a ustedes pero de manera especial quiero agradecer el apoyo voluntario y creativo de artistas de pintores escultores músicos grafiteros diseñadores fotógrafos cineastas actores poetas escritores académicos bailarinas bailarines y activistas muchos activistas de las redes sociales a la o sea todo este plan para transformar a México lo vamos a llevar a cabo con la participación de la gente aquí repito no me voy a negociar del pueblo termina la campaña vamos a ganar la presidencia como presidente electo voy a recorrer de nuevo todas las regiones del país y a tomar posesión el primero de diciembre voy a seguir en comunicación con la gente no lograríamos mucho si será como siempre sucede un divorcio entre el pueblo y el gobierno no creo en esos que dicen que la política es asunto de los políticos no la política es asunto de todos y yo voy a necesitar el acompañamiento del apoyo del pueblo para poder llevar a cabo las reformas que necesita nuestro país voy a gobernar para el pueblo y con el pueblo también voy a gobernar con el equipo de trabajo que va a formar parte del gabinete ellos me ayudarán a gobernar el país se trata de mujeres y hombres honestos y con experiencia ya y a conocer con mucha anticipación los nombres pero los voy a repetir ahora marcelo ebrard será secretario de gobernación rogerio rogerio ramírez de la o secretario de hacienda guanamón de la gente secretario de educación claudia y la yema pardo secretaria de medio ambiente javier jiménez espiu secretario de comunicaciones y transportes fernando túnger secretario de desarrollo económico adolfo germón secretario de energía maria luisa albori secretaria de reforma agraria guaniel truque secretario de ciencia tecnología innovación víctor suárez carrera secretario de agricultura sergio rodríguez cuevas secretario de salud jose agustín mortí cinquetti secretario del trabajo genaro góngora pimentel consejero jurídico de la presidencia miguel torruco marques marques secretario de turismo raquel sosa secretaria de desarrollo social terena bucán secretaria de honestidad y combate a la corrupción bernardo barquins vázquez procurador general de la república manuel mondragón y tal secretario de seguridad pública elenita poniatosca secretaria de cultura de la república el embajador jose guardo navarrete secretario de relaciones exteriores el ingeniero el ingeniero coctemo cárdenas director general de pemex asimismo manuel cloutier con toda la independencia y la libertad será el fiscal anticorrupción porque vamos a arrancar ese cáncer que está destruyendo a méxico amigas y amigos hemos trabajado con intensidad para volver a ganar la presidencia de la república hay condiciones inmejorables tenemos organización contamos con el respaldo de militantes de los partidos progresistas y sobre todo contamos con el apoyo de ciudadanos independientes también puedo asegurar que vamos a obtener muchos votos de priistas y planistas inconformes con el régimen de corrupción y arcos de la mezquindad de dirigentes y personalidades de esos partidos tenía yo aquí sus nombres pero no vale la pena mencionarlos sin duda lo que más nos ha ayudado a animar a la gente a que se dé este ambiente de efervescencia lo que más nos ha ayudado a sacudir las conciencias ha sido el movimiento de los jóvenes ellos nos están dando un gran ejemplo han dicho no a la simulación no a la mentira no al engaño ellos han despertado a muchos ciudadanos y así lo he constatado en todo el país al grado que en nuestros días en estos tiempos ser joven es un gran orgullo es un honor que vivan los jóvenes que vivan los estudiantes por todas estas razones es que considero que vamos a volver a ganar la presidencia a nuestros adversarios no les funcionó su estrategia fracasó el intento de imponer a Peña mediante la mercadoteña y la publicidad pensaron que iba a ser tan comido que bastaba una telenovela pensaron los patrocinadores de Peña que al mismo tiempo son los más tenazes defensores en la cual régimen de corrupción pensaron que iba a ser un día de campo un mero trámite sentada Peña en la silla presidencial pero la realidad es otra la gente quiere un cambio verdadero y no lo podrán impedir ni con la guerra sucia ni con la compra de lealtades de conciencias y de votos nuestra última encuesta no esas que se mandan a hacer por encargo que son parte de la propaganda nuestra última encuesta el pasado fin de semana nos registra que estamos arriba y les digo eso se escucha se siente a la vez se escucha más el grito escucho todos los actos vamos a ganar vamos a ganar sin embargo amigas y amigos no debemos confiarnos en estos días que faltan para el domingo debemos aplicarnos a fondo no se puede hacer campaña legalmente pero como es obvio vamos a seguir relacionándonos con familiares con amigos con vecinos con compañeras y compañeros no dejemos de orientar y de convencer no dejemos de actuar como protagonistas del cambio verdadero que cada hombre que cada mujer consciente se haga cargo de invitar a votar a cuando menos cinco ciudadanos más y que logremos una amplia participación electoral que nadie se quede sin ir a votar el domingo también aunque ya se cuenta con 450 mil ciudadanos de nuestro movimiento para cuidar las casillas que están debidamente que están debidamente acreditados los que no se inscribieron como representantes de casilla pueden el próximo domingo eso es lo que les pedimos ir a votar y a estar pendientes y vigilantes hasta tener en nuestro poder los resultados las actas casilla por casilla y terminar de consumar con la participación de todas y de todos la gesta histórica de iniciar la transformación de México por el bien del pueblo y para gloria de nuestra patria en la noche de domingo habrá fiesta cívica nacional amigas y amigos voy a gobernar para todos el cambio que proponemos consiste precisamente en eso en que ya no haya un gobierno sectario para un pequeño grupo que solo proteja al 1% de la población ya no queremos que el gobierno esté convertido en un comité al servicio de una pequeña minoría lo nuestro será distinto gobernaré para ricos y pobres para la gente del campo y de la ciudad para ustedes y muchos más mis simpatizantes y también para mis adversarios que tendrán amplias garantías y serán respetados van a tener el respeto de un gobierno democrático que sabe garantizar las libertades de todas y de todos no habrá persecución ni destierro para nadie no buscamos venganza queremos justicia no tenemos rencores ni odiamos a nadie sencillamente queremos lograr el renacimiento económico social político y sobre todo el renacimiento moral de México lo que queremos lo digo de manera sincera es inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país como un presidente de la república que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que solo tenga como amo al pueblo de México quiero pedirles a todas a todos el domingo se vote por todos los candidatos del movimiento progresista por los candidatos del PPD el PT del movimiento ciudadano hay que apoyar a los candidatos a diputados locales hay que votar por los candidatos a la asamblea a la asamblea hay que votar por los candidatos a delegados en el distrito federal hay que votar por los candidatos a presidentes municipales por candidatos a diputados federales por nuestros candidatos a senadores hay que votar por el que será el próximo jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Mancera hay que votar también con nuestros candidatos a los gobiernos estatales para terminar quiero decirles con toda sinceridad que no se preocupen no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo de México estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica no es solo un asunto político esto tiene que ver mucho con los afectos sería una canallada fallarles traicionarles eso no lo voy a hacer nunca ustedes me han dado su apoyo su respaldo hasta los momentos más difíciles les digo que así como ustedes me quieren así les quiero yo no es una relación utilitaria fría de conveniencia de un político un dirigente y el pueblo esto es distinto lo nuestro aquí recuerdo y así respondo lo que decía José Martí como tituló una obra para teatro amor con amor se paga estaré siempre a la altura de ustedes hace unos días una mujer campesina me dijo ya es hora de que gane el pueblo y eso es por lo que luchamos voy a gobernar con rectitud con entrega y con justicia vamos pues todas todos juntos de todas las clases sociales de todas las religiones también los niños pensadores todos vamos pues hacer historia vamos con decisión con optimismo y alegría a buscar una nueva vida vamos a construir una patria nueva viva la libertad viva viva la justicia viva viva la democracia viva 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 la nueva república viva 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva México!